Yo estoy construyendo el día en el que veré Y asomar a la alegría y la cogeré La plantaré a la vera mía, darón y qué A la vera mía, darón y qué Yo estoy construyendo el día en el que veré Y asomar a la alegría y la cogeré La plantaré a la vera mía, darón y qué Y hago batería, estamos aquí en Rapestay, edición sangre nueva Esta final nos trae a Drex A ver, un fuerte aplauso para Drex A ver Rapestay, como te la encuentro Y es su campeón de la edición anterior Que ha llegado de nuevo aquí a la final Silver Batería Un fuerte aplauso para Silver, ahí está la perseverancia Vamos a ver qué sale El novato que se impone el barrio A ver, a ver, a ver Drex Silver, porque soy mejor sangre nueva 3, 2, 1 Los ganeros de sangre nueva, papá concha segunda vez Pero este huevón ya llega muchas veces contra Drex El mejor sangre nueva se ha vuelto el Drex Porque tengo más talento y eso que empecé después He ido a Prestiglope, he ido a la supremacía He ido a todos los eventos donde tú querías He ido a esos lugares sin tanta fantasía Y hasta ahora mi barrio yo sigo siendo real A mí los eventos, a mí me importa un infierno Más importante la letra que escribo en mi cuaderno Porque con los temas sí puedes comprarte un interno Porque si hablamos de ese rubro es donde yo voy Le he ganado a Drex, casi le vení pelea a Stick Ahora dime la verdad lo que hace esta chip Yo puedo rapear, yo puedo jugar Yo puedo hacer lo que tú no puedes lograr Drex, ¿quién es? Que chucha me importa, no me importa Si tu vieja hasta te compre una torta Ya no me importa que un rosado haya salido el campeón Lo que me importa es que yo siempre pude Esto el corazón Uy, le falta, le falta lo que me encanta Y aparte lo que tengo falta un poco de sazón Tú no tienes tanto de razón Te falta corazón y aparte te falta la tensión en la oración Que le ganaste a Jace, eso dice mi rival Viendo tus objetivos esa es tu meta final La mía de repente sale un campeón nacional Pero una lata no me va a hacer quedar mal Ignorante, no tengo más constante Las metas pequeñas se matan Ante metas más grandes, aparte Voy a explicarte que me sobra aullarte Humanos de oro nos fluyan con corazones de diamantes Hablamos de las metas, la mía es tan completa Porque si la cuento contento tengo de la laceta Mira no me importa, yo vengo de esa roque y la cruceta Un lado donde si se te respeta El dice que es cruceta, mejora lista maletas Que tu mente todavía le falta más que receta Tengo tantas letras de la forma secreta Llevo de A a la Z, gano la alfa y beta ¡Tiempo! ¡Cambia el beat, cambia el beat! ¡Qué cantería! ¡Eh, eh, eh! ¡Fuego de cuenta! ¡Atre, dos, uno! ¡Tiempo! Una persona que se encuentra con convocado Que tiene el demonio y el mismo ángel al lado Que cada vez que tanto ha rapeado Siempre el mismo barrio de ustedes también había representado En serio, tú quieres llamar a los más convocados Benavente no está, pero es el que mejor está parado No me importa del alfa, si esta dice el tarado Pero el alfabeto el cual no ha gobernado Haber tarado, según lo que has analizado Dice que Benavente es el más parado Ronaldo el más jugado, y aparte el más logrado Y mira, todavía Messi, tú más gigante, siendo el mismo resultado Ronaldo más talento, el que más ha jugado Pero por un poco de dinero de equipo ha cambiado No entiende que los valores se encuentren en el pasado No importan los goles, lo que importa es pensar pasado Está bien, lo escucho, lo que flipo Pero tú eres como Cristiano Ronaldo sin tiempo Equipo, equipo, entonces te flipo Te falta mucho hoy, tipo Tú eres la persona que se guían por otros logotipos Este huevo con mis talentos siempre lo censuro Tú eres Ronaldo, yo te guío Tú como Fer Busón, todo lo que hago Que estamos en el Manchester Pero es normal que yo le gane a este inepto Tú no eres Busón, eres Dufón Eres un payaso más, que quiere hoy ganarte Solo lanzo un pelmazo, vas Con todo lo que tengo te pongo en el vaso, vas Soy campeón, todavía tú eres otro manso, vas Tú tienes razón, yo soy Bulón Y me llamo Gianluigi Pero si hablamos de rap prestido a los Biggie Este delantero velva me siento onini No puedes porque tú todavía estás chiquita Dale un poco más de mano arriba, mentor Y quiere que pueda jugar hoy el mejor, el cabrón Que tiene mucha rima y es un senor Mario Bro es primero, Luigi siempre será segundón Luigi siempre será segundón dentro del motor Pero lo importante es que será un eterno jugador Mira rapero, te enfrentas tú al luchador Eres mi amigo, pero ya te cagueo el cago Tiempo Tres, dos, uno Mira rapero, yo te gano a ti las veces que sea Tu estilo de repente en oferta pa'l Plaza Bea Puede ser que ser si no tengas más ideas Pero lo importante es el estilo como el cual rapeas Tú no eres Plaza Bea si yo me llevo concentro Y aparte me dicen un Dios y yo marco el centro Tengo lo mejor, la meto adentro Es que para que sea Plaza Bea, Bea que le faltan metros ¿De qué sirve que tú la puedas meter adentro? Si tú eres el delantero y no puedes parar mi centro Tú no puedes equilibrar cuando me concentro Porque te quedas en nada Tu palabra lleva el viento No me la lleva el viento Me pongo más que contento Y aparte tengo tantas clavadas Vango y adentro Concentro que no eres tanto Y aparte no me tapas Si tengo a Oliveraton Oliveraton Pero te vas con sufrimiento Yo hace rato te he dicho Palabras te la lleve el viento Ya te estoy ganando Desde hace un momento Así que vete lento viejo Para hacer tu testamento Ahora donde esta la clavada Hace rato Que esta la estoy esperando Que al menos me estoy parando Tengo lo mejor en el contrato Las palabras son al devolviento Y el viento me dio un campeonato Que me juro por la manera en la cual yo si rimo Lo que pasa es que esta otra clavada no es mi objetivo Yo he venido aquí para rapear con mis amigos Lo que quiero yo lo lucho Y que lo lucho lo consigo Si no te salgo bien tarado Que le falta mucho al sujeto Pa' que tenga un gesto en lo predicado Y aparte tengo lo mejor si ya mi nervo Me dice una palabra y yo soy violador del terro Te pusiste el BPD pero no tienes la culpa Recuerden el chato porque su viejo era un palumpa Mira yo voy a pedir disculpas Estamos en la guerra la perra es la que se oculta Willy Wonka me pide la culpa Si le mata el chocolate después me pide disculpas Entonces voy a explicarte tengo táctica El chato blancón es el que se lleva a toda la fábrica ¡Pieto! Ok, jurado 3, 2, 1 Silver es el campeón Hoy un fuerte aplauso para... ¡Jose! 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 Después de 3 edición de su campeón al fin Estoy listo para Plaza de Reyes La madre está allá afuera consiguiendo el dinero Solo la veo cuando despierto me levanto primero La tetera en el fuego luego salgo de la casa Un sol de pan Siende que soy el café pa' la taza Yo desayuno pan con hambre el mejor alimento Bebiendo agua de mar pa' no dejar de estar sediento Como con el silencio del que sabe que planea Y el que sabe, sabe que se viene si britararea